Acá están algunas estructuras habitacionales generadas por Mind Journey, una inteligencia artificial, uno de ellos basado en la biología, con una perspectiva fisiológica, y otro en el árbol de Hiperión, ingresando a la programación palabras como gigante, vacío, árbol, escaleras, fachada y plantas, para generar estas imágenes que acá ven. El primer proyecto de investigación visual se titula Arquicriaturas, programado por Mohamed Rasoul Mossapor, de Irán. Se explora el concepto de criatura habitable, y también la posibilidad de nuevos procesos de colaboración asistidos. La segunda investigación visual se titula Arquitectura simbiótica, programado por Manas Batiya, de la India, y cuestiona la envoltura donde habitamos, y la relación del ser humano con la naturaleza. Ambos proyectos de utopía son el inicio de cambios radicales en el mundo de la arquitectura. Si desea ampliar la información de la arquitectura especulativa, visita BlogArtePlus.